Fue criado sin amor, un alumno del dolor, que creció sintiendo odio hacia esta sociedad En sus ojos el rencor se mostraba sin temor, dando cuenta de un corazón lleno de frialdad Soledad inexplutable, en las calles con hambre, vivía en tranjambres de grandes peligros Por un poco de comida, puso en riesgo su vida, pues sus padres fueron la peor escoria conocida Y cuando ya ni siquiera importaba que lo maten, apareció el salvador que vino a su rescate Aquel ladrón le dio el amor que nunca había tenido, y le enseñó a sobrevivir en ese mundo sin sentido Se le contó sobre la fuente de la juventud eterna, y le brindó una esperanza en esta sociedad enferma Pero un día Chivago se espumó sin previo aviso, dejando solo a Bani, incumpliendo su compromiso Ese dolor inmortal, brindó todo su sueño, un vacío emocional, que es imposible de llenar Esa infancia cruel, rompó sus ilusiones y destrozó su corazón Es la codicia, su pecado calminar Llegó a que el bosque de alrayada, buscando la vida eterna, quizás así encontraría una razón Que pudiera calmar de golpe esa tempestad interna, que había en su agrietado corazón Pero una pequeña hada custodiaba el bosque, no dejaría nunca que cualquiera la embosque Más la porfía de Bam pudo más, no se quedaría atrás, no importaban las caídas, él seguiría tenaz Sin darse cuenta, ambos comprendieron todo su dolor, su soledad y hasta el fatídico modo En que sus vidas terminaron llenas de un cruel dolor, y esto mismo fue que despertó en ellos el amor Pero el maldito destino no lo dejó ser feliz, pues un demonio mató a asomada un día gris Y en un beso de despedida, ella perpetuó su vida, dejando en su alma un profundo amor que no se olvida Ese dolor inmortal, brisó todo su sueño, un vacío emocional, que es imposible de llenar Esa infancia cruel, rompó sus ilusiones y destrozó su corazón Es la codicia su pecado criminal Encerrado por aquel destino infame y sus males, se uniría a los siete pecados capitales En donde descubrió el cariño y el valor de la amistad, que Meliodas le daría con total honestidad Aún así lo traicionó para salvar a su amada, pero todos sus actos no sirvieron de nada Con la culpa que le otorgó su deslealtad, dejó a su tropa y se marchó sin más a otra ciudad Y volvería a encontrar a su padre esta vez, le agradeció por haber alegrado a su niñez Tuvo que verlo morir en sus brazos, pero sus hermosos lazos seguirían intactos, nada los haría pedazos Gracias a esto pa' logró entender que lo más importante es demostrar con actos el amor por los demás Y que su amada y su amigo son sus seres invaluables Que hasta de ir al infierno por ello sería capaz Ese dolor inmortal, briso todo su sueño Un vacío emocional, que es imposible de llenar esa infancia cruel Rompó sus ilusiones y destrozó su corazón Es la codicia su pecado criminal Cada vez que en las malas experiencias se definan Y hambre puede ser mejor aun cuando crezcas en la ruina Puedes llegar a la cima y aunque diga lo contrario Debes demostrar que vencerás a cualquier adversario